La fiscal María de los Ángeles Camiño apeló la condena dictada contra el general Miguel Dalmao, quien deberá cumplir 28 años de prisión al ser encontrado responsable del homicidio de la militante comunista Anivia Zabalzagaray, ocurrido en junio de 1974. Al militar se le imputó el delito de homicidio muy especialmente agravado, pero la representante del Ministerio Público entiende que se le debe aplicar la figura del homicidio político y por eso apeló el fallo. Sostiene que el caso se enmarca en la figura prevista en la ley 18.026, que en el 2006 creó en Uruguay los delitos que regula la Corte Penal Internacional. Zabalzagaray, recordemos, murió el 29 de junio de 1974, mientras estaba detenida en el batallón de transmisiones número 1. La joven de 24 años fue hallada ahorcada en su celda. En ese momento, Dalmao tenía el grado de alférez y estaba a cargo de la inteligencia de la unidad militar y por eso se ocupaba de interrogar a los detenidos. La jueza Sánchez determinó que fue Dalmao quien le dio muerte a Zabalzagaray en el transcurso de un interrogatorio que, como era de estilo, se hacía bajo tortura, según dice la sentencia. Dalmao fue procesado con prisión el 8 de noviembre del 2010, siendo el primer y único militar en actividad enjuiciado por un delito cometido en dictadura.